Buenas viajeros, en mi último vídeo de comidas os enseñé qué comer por Cartagena. En esta ocasión os voy a mostrar algunas ideas alrededor del país para cuando vengáis a Colombia poder disfrutar, por supuesto, de su gastronomía. Nuestro recorrido culinario empieza en la ciudad de Bogotá. Como opción para comer, os recomiendo la Puerta Falsa, que es el restaurante más antiguo de todo Bogotá y quizás, quizás del país, ya que lleva aquí desde el año 1816, lo cual está pasando de 207 años, lo cual es sin duda increíble y además hay cosas más que lo haces para comer. Así que en este vídeo especial de comidas por Colombia, he venido a este sitio y me pidió un tamal de pollo, así que bueno, vamos a probar y un postre que se llama Divorcio. Divorcio se llama, así que bueno, vamos a probar todo esto y ahora os cuento más. Los tamales son sin duda muy populares alrededor del país y se pueden comer con muchos ingredientes diferentes. En este caso el mío fue de pollo y arroz, todo cocido dentro de la hoja del plátano. Como postre, pude disfrutar del Divorcio, que era queso fresco servido con una mermelada de frutas del bosque y arequipe. Continuamos, en este caso me encuentro en Medellín, más concretamente en el pueblito paisa y aquí atrás hay un típico puesto de fruta, en este caso es el que voy a ir a probar. Hay una especie de fruta o especie de mezcla de frutas que se llama salpicón, así que bueno, vamos a probar eso que tiene muy buena pinta. Vamos. El salpicón está hecho principalmente de frutas frescas, tales como mango, sandía, fresas, manzana, banana o piña. También lo suelen acompañar con leche condensada o helado de vainilla. Gracias. Bueno, me he alejado un poquito el puestecito, está lloviendo, así que bueno, aquí mucho mejor. Comentaros que este vaso que tengo aquí cuesta 6.000, 6.000 pesitos. Así que bueno, vamos a darlo con todo. En este caso se puede pedir con leche o sin leche, en este caso le han echado leche condensada. Vamos a probar, ¿qué tal? Oye, está bueno. Lleva banana, fresa. La verdad está muy buena, muy buena. Bien, pues me encuentro ahora mismo en Salento y continuamos con este vídeo de comidas. En este caso hay un montón de puestecitos alrededor de lo que es la plaza. Y aquí voy a comer una oblea de arequipe, que bueno, que vamos a ver qué tal sabe este producto nacional. Bien, pues os cuento. Las obleas son obviamente un producto muy sencillo, pero dentro lo que lleva es arequipe, que es una especie de leche condensada, pero diferente. O sea, es como diferente, aquí se llama arequipe. Tiene un sabor también más suave. Así que bueno, vamos a probar. Vamos allá, a lo que vais, a nuestra salud. Está dulce, dulce. Está muy bueno, muy bueno. Así para un tentempié, os lo recomiendo cuando estéis por vuestro viaje en Colombia. Bien, pues como otra propuesta aquí de comida en las calles de Colombia, aquí está. El churro, bueno, parece una especie de donut, pero aquí lo llaman churro y está relleno de arequipe. La verdad que esto está muy bueno. O sea, eso son calorías obviamente por un tubo, pero hombre, a eso me he venido. Mmm, qué bueno. Mmm, qué bueno. Me encuentro en el restaurante El Mompi. Y le he pedido un mondongo y una bandeja paisa. La bandeja paisa es algo calórico, calórico, calórico. Servido con obviamente sus alubias, con su huevo, con sus carnes. La verdad que estáis tremendos, así que probad, probad. Aquí va el mondongo. La bandeja paisa es uno de los platos más representativos de Colombia y por supuesto de la gastronomía antioqueña. Es un plato muy calórico y aquí contiene plátano maduro, carne molida, huevo frito, chorecito, aguacate, morcillita y como dicen por la zona, chicharrón. Viajeros, sin duda, cuando estéis en Medellín tenéis que comer esa bandeja paisa. Yo me he quedado bien o no lo siguiente. La verdad que es un plato muy completo. Quizás mejor comerlo por la mañana para coger fuerzas, pero sin duda os lo recomiendo cuando estéis aquí en Medellín. Disfruta de una buena bandeja paisa y el mondongo, la verdad que es muy bueno, una especie de cocido. La verdad me ha sorprendido, me ha sorprendido el mondongo. Me esperaba otro tipo de plato y la verdad que un guiso muy rico, muy sabroso, muy bien, muy contento. Es muy común aquí encontrarse puestecitos así con fruta, donde podemos pedir aquí cositas y la verdad que está súper súper bien. Así que bueno, vamos a ir a probar ahora un famoso mango. Ese sería el mango, donde tenemos aquí el famoso mango con sal y limón. Así que bueno, viajeros, vamos a probar eso. Bueno, pues ya tengo aquí mi manguito. Así que bueno, vamos ahora a probar este famoso mango con sal, a ver qué tal. Bien, pues ya lo tengo aquí. Vamos a encontrar el vinagre. Está vinagrado, sí. Empieza el vinagre, después la sal y finalmente el mango. Un sabor bastante peculiar. Se me habrá quedado la cara un poco rara. Pero no, está bueno. Está bueno. Y fresquito. Muy bien. Bien, viajeros, pues hasta aquí este vídeo especial de comidas por Colombia. Espero que os haya gustado y os sirva para tener ideas para poder obviamente comer cuando estéis aquí por el país. Yo en este caso son obviamente algunos platos que he ido descubriendo y eligiendo y probando. Pero bueno, seguramente hay un montón más. Si sabes de alguno más, obviamente, déjamelo anotado aquí en la caja de descripciones. Espero poder volver algún día para probar más cositas. Mientras tanto te invito a que te suscribas, que me dejes un buen like, unas cositas más que tachar como probadas. Así que ya lo sabes, viajero. ¡Me sigues! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!